Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os quiero enseñar las herramientas que utilizo en el cabello de calor, según lo que me quiera hacer. También os mostraré los productos que utilizo de protección térmica. Ahora, primero comenzaré mostrándoos las herramientas y luego los productos que utilizo. Si queréis ver qué cositas son, ya sabéis, quedaros que os lo voy a enseñar. Bueno, os voy a mostrar los productos, las herramientas que yo utilizo de calor. Tengo que decir que os voy a mostrar las que utilizo ahora en estos momentos de hace unos años aquí. Pero yo he tenido otro tipo de herramientas mucho más económicas y tengo que decir que si os podéis permitir alguna de mejor calidad, va a ser muchísimo mejor para el cabello. No solo la marca, porque a veces pagamos de más por la marca, sino saber de qué está hecha, cómo está hecha y los componentes. Que eso es lo que hace la diferencia a una herramienta térmica, no tanto la marca, ¿vale? Esto para empezar. Bueno, yo según como tenga el cabello de largo, aunque casi siempre lo tengo corto, utilizo un tipo de herramienta u otra. Si lo tengo más corto que lo que lo tengo ahora, utilizo dos, pero sobre todo cuando me quiero hacer rizos. Cuando salió este producto fue, vamos, una locura, porque las chicas que teníamos el pelo muy cortito, con una plancha convencional, no nos podíamos hacer rizos. Porque es que no daba la placa para dar la vuelta y hacer el rizo. Y estoy hablando de esta maravilla de GHD, la Curve Think One. Es una herramienta, como veis, mega finita y es ideal para las chicas que tenemos pelo cortito y nos queremos hacer rizos. Pondré una foto aquí en distintos momentos que la he utilizado para que veáis que realmente con el pelo más corto, coge bastante. Obviamente que cuando lo tenéis más largo, el rizo queda más bonito porque queda con más definición y más largo. Pero aún así, aunque tengáis el pelo cortito, queda muy bonito. Toda esta placa se calienta y ahora la estoy tocando porque no está enchufada. Y al hacer el movimiento del rizo podemos sujetar con esta punta que no está caliente, con lo cual es mucho más fácil. Luego, cuando me quiero planchar el cabello o cuando lo tengo un poquito más largo, a esta altura, porque más no lo he tenido, y quiero hacerme ondas. Utilizo también de GHD las Platinum. Sabéis que hay un montón de GHD. ¿Por qué yo elegí la Platinum en su momento? Porque yo tengo muy poquito pelo, lo tengo muy fino y yo buscaba una plancha que no me aplaste, no me quede como muy lamido, muy a la cara el pelo. Porque encima que tengo cuatro, si me lo pongo muy lamido así, me queda espantoso. Y había oído, o en ese entonces que era pandemia, hacían muchos tutoriales mostrando distintas planchas y demás, y las chicas, las profesionales de GHD, decían que estas las Platinum eran ideales para las chicas que querían un alisado o mismo hacer ondas, pero que quede como muy suelto, como si te lo hubieras secado con el secador, pero un poquito más pulido, pero muy natural. Y sí que es verdad, yo las tengo estas de color blanco, vienen con un protector térmico, así, un capuchón de estos. Y me gusta mucho, no deja el pelo liso tabla, para eso tenéis otras, pero si os gusta el pelo muy suelto, muy... que parece que lo llevas peinado, pero no así pegado, me encanta. Para hacer rizos, también me gusta mucho, porque es eso, deja el pelo como con volumen, pero puedes hacer perfectamente el rizo. Si os gusta jugar con el cabello, como yo, si tenéis el pelo súper castigado, cortito, porque se os ha caído a cachos, bueno, no exagero un poco, pero sabéis cuando jugáis con el pelo, y por ahí se empieza como un poquito chicle, las puntas horribles, y que se te va partiendo mogollón, y tienes que tener la paciencia de esperar a que hidratar y que vuelva todo a su cauce, que crezca un poquito y demás. Pero con tu pelo de forma natural, al estar tan castigado, no te ves, no te ves, y tampoco te animas a poner planchas, porque claro, el pelo tiene que descansar. Yo tengo, bueno, lo que a mí me salvó, y tenía el pelo más o menos decente, sin castigarlo demasiado. También es de GHB y es el cepillo térmico, el Glade. Yo he utilizado de otras marcas, con el pelo corto, aún teniéndolo más corto que este, y horrible, parecía, sabéis la muñeca esta de Angélica, os dejaré una foto, porque si hay muchas chicas jóvenes, por ahí no sabéis quién es, pero quedaba el pelo espantoso, como así, duro, cuatro pelos parados, terrible. Hasta que descubrí este cepillo, que yo he oído muchas veces, todos los cepillos, estos térmicos son iguales, no. Y yo creo que es este, hasta que encontré el que me fuera bien, he tenido tres, este es el tercero y el definitivo. Aunque tengas el pelo súper corto también, de cada cosa que he utilizado, os dejaré por aquí una foto, a ver si las encuentro, porque yo creo que sí, que en Instagram tengo muchas fotos. Deja el cabello súper sano, aunque sea visual, porque las que tenemos, bueno, yo ahora lo tengo medianamente sano, pero cuando me da por que empiezo a jugar a decolorar, que te debo aspecto, aunque sea visual, hasta que puedas arreglarlo, de que está bonito y arreglado, eso es una pasada. Y con esto me solucionaba la vida y con esto me pasaba que parecía que el pelo no lo tenía tan mal. Y cogía pelos, aunque eran muy pequeñitos, estaréis viendo fotos. Lógicamente, milagros no hace, pero de todos los cepillos que he probado así térmicos, este es el que además no solo me planchaba o me alisaba muy bien el pelo, sino que le aportaba un montón, un montón de brillo. Y el último que os quería mostrar, que ya me olvidaba, ya me había apagado la máquina, me había ido y de golpe miro donde tengo todo puesto, pero si a ti no te he mostrado, y es con lo que me he hecho esta noche el cabello, que como os decía, me he hecho las canas, me he teñido, y me lo he secado con esta herramienta. Mirad que bonito ha quedado, me ha quedado con bastante más volumen, pero no sé si a vosotras también os pasa, que cuando os tenéis que ir a dormir y os laváis el cabello y lo secáis y tal, tenéis el pelo espectacular. Y te da rabia que te tengas que ir a dormir con el pelo tan bonito. Bueno, pues a mí anoche me pasó eso, tenía un volumen, vamos, que es que parecía yo, la chica de la caja, con pelo corto, pero con un volumen que me dio hasta rabia tener que ir a acostarme. Bueno, el producto que os quiero hablar es de Roventa, o Roventa, y es este, el que es de volumen, que pone Brush Active, Volumen y Brillo. Os lo dejaré en la caja de info, porque de este cepillo de volumen y alisador y secador hay muchos, ¿vale? El que a mí me gusta es este, que es el de volumen y brillo. Viene con dos cabezales, este que es el más pequeñito, que yo con el poquito pelo que tengo es el que utilizo. Me tendré que haber sacado una foto anoche para que vierais el volumen que da esto. Sí que es verdad que es muy fácil porque lo puedes obviamente utilizar con el pelo mojado, bueno, secado a toalla, como un secador, porque es un secador. Viene distintas funciones y viene el Care, que es como para cuidar el cabello, darle brillo y demás, que también seca, que es el que yo utilizo, que es un poquito más suave. Y después tiene un volumen más fuerte y otro en frío. Me encanta esto, al principio, la primera vez que lo utilicé me costó, me tuve que hacer con él, pero una vez que le coges el truquillo, da muchísimo volumen, sobre todo si tenéis el pelo como yo, finito y poquita cantidad. Y así tenéis más cantidad de pelo y largo, viene un mega cepillo, que yo no sé cuándo podré utilizar este cepillo tan grande, pero me encanta, no es nada caro, deja el pelo súper brillante y os evitáis muchas veces el tener que usar el secador. De todo lo que os he mostrado, petutú, ¿con cuál te quedaría si solo tienes que elegir uno? Si tenéis el pelo cortito como yo y tuviera que elegir solo uno, me quedaría con la platinium, con la plancha, porque con esa puedo alisar y también puedo rizar. Ahora, si vosotras ya tenéis plancha y decís, no, pero es que a mí me gusta hacer rizos, pues el curve, este finito, para hacer rizos es una pasada. Quedan unos rizos tan bonitos, tan bonitos. Bueno, y ahora en esta parte del vídeo os voy a mostrar los productos térmicos que utilizo, como así el peine, que utilizo, que también es de GHD, y es este peine así, que es de carbón. Con lo cual, me quita, además de quitarme el frizz y demás del cabello, si la herramienta de calor lo toca, no se derrite, porque está especialmente hecho para que aguante el calor. Productos térmicos que utilizo cuando me voy a secar el cabello y lo tengo húmedo, secado a toalla, ¿vale? Suele utilizar productos que sean así en cremita, como en mousse. Este es del Acme, es un 10 en 1, huele que te mueres. Se asemeja como al Unique One, pero yo creo que de un poquito de mejor calidad. Como os digo, este es del Acme, dejaré los productos, todo lo que os muestro, en la cajita de info, por si le queréis echar un vistazo. Deja muy bonito el pelo, lo que sí, yo teniéndolo fino, no hay que abusar, solo una pulsación tengo suficiente, porque si pongo de más, me queda el pelo muy pesado. Luego, otro producto que utilizo así en cremita, es este de Suemura, el Netsu Design, no sé qué, no sé cuántos, protector térmico de Suemura. No es de mis favoritísimos, no me encanta, pero está bien. ¿Por qué no te encanta? Porque, lo mismo, si me paso, que nunca sé la cantidad exacta que tengo que utilizar, me queda el pelo muy pesado, muy pegado. Después de tiempo, estoy descubriendo, porque yo soy mucho de, venga, vamos a poner, así en todo. Y no, hay que tener poquito, de a poquito, si vemos que falta, le pones más. Pero yo al principio, la venga, va, tres pulsaciones de estas y todo el pelo, y claro, no, menos para cuatro pelos que tengo. Está bien, pero, tampoco me mata, yo estoy mostrando lo que, lo que yo utilizo. Uno que amo, y tengo que reponer, porque ya sé por lo menos, tres semanas que se me ha terminado, y estoy sufriendo, es este que voy a mostrar la foto, el split de GHD, que en su momento se llamaba Rehab, creo, o ahora no sé cómo se llama, porque le van cambiando el envase, le van cambiando el nombre. Eso es una maravilla, te sella las puntas, y le da un brillo al cabello, pero sobre todo, te cierra las puntas del pelo, que es una maravilla, parece que ha sido a la peluquería. Lleva un poquito más de trabajo, porque este lo tenéis que secar, y luego tenéis que pasar, con el pelo seco, la plancha mechón, a mechón, para que se active, los productitos que tiene, el producto, pero deja el cabello, súper bonito, y lo protege, creo que son durante 10 lavados. Es ideal, si queréis, por ejemplo, os habéis teñido el cabello, y os queréis, hacer un peinado, ese día queréis secar el cabello, y pasar planchas, pues aprovecháis, y este producto, de verdad, que deja el pelo muy bonito, dura mucho, yo, por ejemplo, cuando estoy decolorada, que estoy rubia, y tengo el pelo muy castigado, cada vez que me lavo, aunque no vaya a plancharme, pero sí que me hago brushing, lo utilizo, y aún así funciona, pero, en las instrucciones, dice que hay que planchar, mechón a mechón, bueno. Otro que utilizo mucho, cuando me tiño el cabello, es el que me he puesto yo, para, ayer me he hecho las, las canitas, y, me lo he secado, así como brushing, y he utilizado, este producto, de Olaplex, el serum, es el número 9, me gusta mucho, esto es un producto, que no, no te tienes que pasar, porque yo al principio, le ponía dos pulsaciones, y en la primera, ya suele salir mucho, si te pasas, te queda el pelo, grasoso, como si una vaca, te hubiera lamido la cabeza, así que, con uno, para mi pelo, tengo de sobra, y yo sí que lo, lo pongo desde aquí, casi la raíz, hasta abajo, y, me va muy bien, deja el pelo muy, muy brillante, lo deja, que parece que está, todo cerradito, la cutícula, todo, a mí me gusta, no sé si repetiría, porque, si me dices, cuál te gusta más, este, o el split de GHD, me quedo con el de GHD, sobre todo, por el olor que tiene, me encanta, si tengo el cabello seco, y digo, no sé, son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, y digo, me apetece, ir a trabajar hoy, con unas onditas, o plancharme el pelo, que hago, utilizo este tipo, de protectores térmicos, en spray, esto es una bruma, es de, Ossis, me encanta esta marca, para todo, yo tengo muchos productos, así de lacas, para dar brillo y demás, de esta casa, precio y calidad, inmejorable, y deja el pelo muy bonito, aunque lo tienes seco, y luego le metes esto, no queda el pelo sucio, para nada, es como si, no le hayas puesto, nada al cabello, me gusta mucho, y también os voy a mostrar, tres que tengo, que no me gustan nada, pero, muchas veces, lo utilizo, por gastarlo, que bueno, mucha gente se enfada, cuando digo, que yo utilizo las cosas, por gastarlas, aunque no me guste, bueno, si, no sé si a vosotros, os sobra el dinero, pero a mí no, entonces, si, aunque no me guste el producto, y no me dé alergia, o no me mate, trato de terminarlo, así que, no os indignéis, si os digo, que estos tres, no me gustan mucho, pero hago, por gastarlos, ¿vale? Son, estos productos, de GHD, son en Sprite, y cada uno, tiene una función, para rizar, para térmico, o simplemente, para dar volumen, ¿por qué no me gusta? Porque en mi pelo, me queda sucio, me lo aplico, me hago el peinado, que quiero, y me da en el cabello, aspecto de sucio, no me gusta, como me lo deja, lo he utilizado, de distintas maneras, y, en mi pelo no funcionan, así que, con estos, no repetiría, alguna, para que no solo quede, mi opinión, ¿vale? esto es todo, opinión personal, y, como bajo mi experiencia, si a alguna, le funciona bien, comentadlo, aquí debajo, porque así, hay más opiniones, ¿vale? y luego, otro que me gusta mucho, es, este producto, el WOW, que es, como un antifreeze, deja como, un gloss divino, en el cabello, y demás, también hay que utilizar, calor, con lo cual, lo utilizo, si luego, voy a utilizar, planchas, me gusta bastante, eh, que te quita el frizz, del cabello, y lo deja, muy muy luminoso, ahora creo que hay un clon, de este, Mercadona, he visto por ahí, no sé si funcionará bien, si alguna, lo ha probado, y si funciona, lo ponéis aquí, debajo también, que tengo ganas, de echarle, un vistazo a aquel, bueno, y hasta aquí, este vídeo, de 20 minutos, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya dado ideas, ya sabéis, que me encanta, que me comentéis, en estos últimos vídeos, lo estáis haciendo, y yo estoy muriendo, de amor, así que, muchísimas gracias, de verdad, por interactuar conmigo, eh, que así, me siento, que hay gente, del otro lado, viéndome, que no estoy loca, hablando sola, a la cámara, eh, así que, muchas gracias, os mando, mua, un poco de beso, y que, paséis, un poco fin de semana, nos vemos, en el siguiente vídeo, adiós, sí,